Diseñador gráfico, fotógrafo y amante de la cultura popular. Su trabajo abarca diseño editorial de cartel y logotipos, obras en las que siempre hay propuestas en los juegos tipográficos y la imagen. Formó parte del legendario Grupo Madero, bajo la dirección de Vicente Rojo, y hoy es uno de los íconos del diseño mexicano. Acompáñenme a conocer en corto a Rafael López Castro, llamado por los críticos como un diseñador mexicanista, lo cual él abraza con orgullo. Rafael López Castro nació en Degollado, Jalisco, en el año de 1946. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Ha sido director del Departamento de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública y director del Departamento de Diseño del Fondo de Cultura Económica. Fue fundador y director de la editorial El Hermitaño. Cofundador de la Bienal Internacional del Cartel en México y creador del taller 75 grados color, un referente mundial en impresión serigráfica. Ha organizado homenajes visuales colectivos e individuales para José Guadalupe Posada, Francisco de Goya, José Martín y Pablo Neruda, entre otros. Ha diseñado carteles para teatro y cine como Frida de Poleduc y Canoa de Felipe Casals, así como varios para la Cineteca Nacional. Elaboró carteles de protesta por el asesinato en Acteal, por la situación de los pueblos indígenas a 500 años de la colonización del continente americano y para el Partido Mexicano Socialista. Realizó innumerables portadas para las colecciones Lecturas Mexicanas y Biblioteca Joven del Fondo de Cultura Económica y series como Nuestros Clásicos para la UNAM. Ha sido diseñador de publicaciones editoriales como la Revista de Bellas Artes, El Machete o Voz y Voto. Creó logotipos e imágenes institucionales como la del PRD, la FIL Guadalajara, TV UNAM, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Electoral del Distrito Federal y muchos más. Dio vida a ensayos fotográficos publicados bajo títulos como La Huella de Juárez, Caras Vemos o Domingo de Ramos en Uruapan. Ha presentado decenas de exposiciones colectivas e individuales, tales como Entre Pleca y Pleca en la Galería de Arte Moderno de Guadalajara, Diseño Gráfico en el Museo de Arte Carrillo Gil o es lo que no es en la Fundación Héctor García. Por su trayectoria ha sido reconocido con el Premio Quórum al Mérito Profesional, al Premio Artes de Jalisco, entre otros. ¿En quién me inspiro? Mira, primero en mi memoria, en mi gente y luego en la cultura de mi país. A mí me interesa mucho diseño gráfico como fuerza de comunicación cultural, no comercial. Nació en el pintoresco poblado de Degoyado, en los Altos de Jalisco, región del país en que la mayoría de la gente es rubia, por lo que él se describe como un indio güero. Cuando tenía tres meses de edad, su padre se fue a vivir a la Ciudad de México. Seis años después, el pequeño y travieso Rafael se mudó junto con su madre Juana a la capital. Hasta entonces conoció a su padre. ¿Dónde nací? En un cerro. De a de veras, no es metáfora literaria. Nací en un cerro y la casa donde yo nací la tiraron para hacer una cerca y no se brinquen los animales. Hasta la fecha existe la cerca esa y en la casa donde yo nací hay un árbol. Parece poesía, es poesía. Mis parientes son campesinos de antiguo. Degoyado, Jalisco, es en honor a mi general, al general de las derrotas, como le llaman, al general Santos de Goyado. Debió haberse llamado el pueblo Santos de Goyado, pero mis paisanos dicen, no, es de Goyado. Y así le llamamos de cariño y todavía hacemos algún reclamo y le decimos, es Santos de Goyadito. Bueno, en Santos de Goyadito me acuerdo poco porque mi padre, don Jesús López Mata, tenía que trabajar. Y él y su mamá, mi abuelita, se agarraban unas discusiones y mi abuelita le dijo, mire, déjese de cosas, váyase a la Ciudad de México. Y vio a un señor con una chamarra de cuero y un cuello de borrego grandísimo. Y dice, es mi papá. Yo tenía seis años. Sigue siendo mi papá. Después aprendimos a pelearnos saludablemente, como lo hacen todos los papás con todos los hijos. Oiga, no haga eso. Y yo sí lo hacía. Por ejemplo, oiga, no dibujé. Eso nada más es perder el tiempo. Lo que él quería era que trabajara en algo que sí dejara la niñita. Entonces me mandó a trabajar a una fábrica. Siete años me la pasé estudiando la primaria, llegando a México, la primaria, entré a la secundaria. Y hasta que mi papá dijo, se acabó la escuela, váyase a trabajar a la fábrica. Y nos fuimos a trabajar a la fábrica. Y para mí eso, yo tenía muchas ganas. Eso era lo normal. Al llegar a la Ciudad de México, yo descubrí que lo que más me gustaba era el mercado. Mi mamá me llevaba, descuinclito de seis años hacia siete, me llevaba al mercado. Y a mí me encantaba soltar la mano y perderme. Y desde entonces soy un perdido. En lo que van a ver de mí, van a descubrir que todo lo consigo en la calle. Ahorita estoy haciendo una instalación de objetos que encuentro en la calle. No me va mal dibujando. No me va mal, no muy bien. Me gustaría dibujar mejor, no lo sé. Pero me gusta, por eso, me gusta hacer en mi trabajo, por eso mismo, instalaciones. De repente llego y le digo, oye, ¿cómo da los lápices? Los peines. No, pues, por ser para ustedes cinco pesos. Deme veinte. ¿Cuántos? Veinte. ¿Para qué quiere tanto? Y el que los vende les da mucho gusto. Yo tengo un dicho que inventé para mí. Yo soy indio güero. Nací en el cerro. Y me bajé a aventar piedras aquí abajo. En sus diseños vemos símbolos cargados con una fuerte identidad. Misma que él refleja en el valor que le da a sus creencias y tradiciones. Cultura que porta con satisfacción. Al regresar, Rafael López Castro nos habla sobre los maestros que lo marcaron. Desde sus abuelos hasta los pioneros del diseño en nuestro país. De sus abuelos, materno y paterno, aprendieron el gusto por la lectura y el dibujo, así como apreciar la vida con la gente. En la Ciudad de México, su primer maestro de dibujo publicitario, como era llamado el diseño gráfico en aquel entonces, fue Carlos Flores Eras, cuyos textos ilustraba con dibujos, viñetas para revistas y suplementos en periódicos. El interés por el diseño no surge así. A ver, cuando yo crecí, no existía el diseño gráfico como oficio. Existía como materia en la carrera de pintura. ¿Qué te daban? Ah, mire, porque entonces las líneas, que no sé qué. Ponerle letras a un dibujo, no era lo... Eso se encargaban los publicistas. Un día un amigo mío, Juan Manuel Torres, que habíamos conocido en el barrio, me mandó a trabajar con un diseñador gráfico. Yo no sabía lo que era eso. Diseñó dibujo. No, sí, las letras, ¿para qué quiere que le ponga letras? Entonces, Flores Eras, me ayudó. Carlos Flores Eras, él daba clases en la Escuela Nacional de Artes. Entonces, me dijo, mire, aprenda a poner letras. A ver, ¿este quién es? No, pues es Miguel Hidalgo. No, no, póngale Miguel Hidalgo. Entonces, se lee de dos maneras. Quién lee la imagen y quién lee el texto. Y así empezó. Y empecé a agarrarle gustito a la letra. A la letra. Hay otro señor al que yo amo, que se llama Emeterio Castro, mi abuelo, el papá de mi mamá. Que ese señor siempre me decía, oiga, mijo, le ame. Y entonces le empiezas a agarrar el gusto a la lectura, ante todo, sobre la revolución. Y mi abuelo era villista, de a de veras. No, no era cara de que, no, no, no. A ver, porque el general Villa entró a Jalisco, las fuerzas villistas, y, en fin, mejor no nos desviamos porque es una super historia. Y, entonces, mi abuelo, a ver, le ame sobre el general Pancho Villa. Y ahí voy yo. Su abuelo. Mi abuelo, Emeterio. Y, a ver, que no, oiga, y del general Zapata, ¿qué nos puede contar? ¿Tiene algún librito por ahí? Yo, para ese momento, yo ya tenía 12, 14 años. Y de una vez te cuento la historia del otro abuelo, Mariano. Mariano. Dibujaba. Mariano dibujaba y me regañaba. ¿Cómo deben ser los regaños, pienso yo? Poquito. Fuerte y directo. Oiga, ¿qué es eso que hizo? Las mujeres ni los hombres son más grandes que las casas. Hágalas bien. Y era porque yo le decía, mira, abuelito, es que es la perspectiva. Las señoras y los señores están más cerca y las casas están lejos. No, no, no. Bueno, dibuje bien. Te conté, es la pareja de abuelos míos, que se trataban poco, pero se llevaban bien. Los que más influyeron en ir tomando la decisión de, ¿de qué? No, de hacer diseño gráfico, de dibujar y de poner letras. Aprender a leer, ¿sí? Yo no sé escribir, ¿eh? Solo sé leer. Y me gusta mucho hacerlo. Por esto que te conté de una manera muy sintética de mis abuelos. Sentarse a la sombra de un árbol y leer. Ese era Emeterio. A ver, le digo. No, no, no. Tan a prisa no me leer. Aprender a leer. Uf, es una forma de estar con ellos. Hacíamos viajes desde la Ciudad de México hasta la Piedad. Y yo leyéndoles un libro, que si Pancho Villa, que si no sé qué. Todo sobre la revolución. Y me gustaba mucho. Algo de que ellos le hayan dicho y que a usted le gustaría también pasarlo a otras generaciones. Ahí está la otra generación. Mi hijo. Sus hijos. Mis sobrinos, Daniel y Mariano. ¿Qué he hecho con ellos? A mi manera, lo poquito que he podido, lo mucho que me dieron mis mayores. Guillermo, mi hijo, Mariano, mi sobrino, están ligados al diseño gráfico. Mariano es mi maestro en computación. Él es el que organiza todo ahí. A ver qué se puede hacer, cómo se hace. A ver, ayúdeme a calcular. Porque a ver si le podemos crecer uno o dos puntos al tamaño de la letra. Repito con ellos. A mi manera y con lo que ha pasado en el tiempo. Lo que hicieron conmigo. Empezó a trabajar en la legendaria imprenta Madero. Ubicada entre las calles de Avena y Campesinos del centro de la Ciudad de México. Lugar donde se hacía el mejor diseño gráfico de América Latina. Ahí aprendió bajo la tutela de Vicente Rojo. Quien es considerado artífice de la cultura del diseño gráfico en México. Después trabajó en la revista El Machete. Un semanal del Partido Comunista. Movimiento con el que se sintió identificado por su ideología política. Yo empecé a trabajar en imprenta Madero resolviendo, junto con Vicente Rojo, portadas y diseño de revistas, de periódicos, de carteles. Ahí mi director, mi maestro, mi gran maestro y gran amigo fue Vicente Rojo. Hay por ahí una foto que se la voy a presumir a él. A través de un huequito, él me daba instrucciones no de cómo diseñar, sino de qué hacer. Oye, ahí te paso el trabajo. Y yo tenía que ponerme listo. Y entonces yo me brincaba, iba a su despacho y durante mucho tiempo, creo que hasta la fecha, me lo fusilo a mi manera. Él y yo, desde el principio, una, yo con trabajo y con las ganas de hacerlo con todo, con las dos manos y con el corazón, me acerqué mucho a él. Yo fui el primer diseñador gráfico que llegó después de Vicente Rojo. Y eso porque el Vicente me aceptó. De acuerdo a Rafael López Castro, al montar un cartel gráfico, este se va ganando su espacio. Y aunque pocos sobreviven al tiempo que permanecen en las calles, los buenos carteles se quedan en la memoria. Al regresar, nos platica la importancia de esta expresión gráfica. La importancia por el cartel en gran medida la aprendió de diseñadores cubanos, con quienes compartió también su ideología política socialista. En México, militó durante un tiempo en el Partido Comunista Mexicano. Y dilo que duró hasta que lo expulsaron por diseñar el cartel en el que representó a Karl Marx brindando con un tarro de cerveza. Mira, he tenido como unas 14 exposiciones, 12, no me acuerdo, en la que he presumido cartel. Por alguna razón, yo me metí mucho. Ah, sí, sí la sé. Los cubanos, los grandes maestros cubanos, que allá en los años 60, al final, trabajaban cartel. René Ascui, para no presumir que me lo sé porque se me olvidan todos. Entonces, yo hice, a partir de esa relación, hasta un viaje a Cuba. Nada más por conocerlo. Por René Ascui. Hay alguno que incluso ya vive en México también. Pero dejémoslo con René Ascui. Era el que tenía un cartel que hasta la fecha lo envidió. Es sigue, se llama Besos Robados. Nada más son unos labios. ¿Tú caminas por la calle? Sí. Va. Un día ve caminando y no te detengas a nada, en nada, y acuérdate de lo que ves en la calle. Ese es el cartel. Un mensaje en la calle. Ahora ya creo que ya cambió mucho, ya los carteles son otra cosa. Pero ve, son para la calle. Era delicioso en Cuba caminar y ver carteles. Yo decía, si son de museo, el cartel hereda de la pintura. Esa expresión plástica que después sintetiza y trata de quitar, y va sintetizando hasta dejar. Ese cartel de René Ascui, para mí es uno de los grandes. Y lo mejor era cuando René te lo explicaba, a ver si me acuerdo, si me oye y me ve, va a decir, no te acuerdas bien, chico. Porque un día a él le habían encargado ese cartel. La película se llama así. Entonces iba en un camión y de repente vio a una chamaca que le gustó mucho a él. Y dijo, ay, qué labios. Ese es el cartel, nada más los labios. Lo hizo y se lo seguimos festejando. En la fotografía también encuentra una herramienta para capturar lo que más le gusta, la imagen. Con las cámaras, él camina por las calles y recoge rostros y gestos que expresan historia y cultura. Me gusta mucho el retrato. Pero la calle. Ir caminando y ver cómo un ser humano, iba a decir una mujer, pero también es con varones, van o vienen y hacen gestos, movimientos, con lo que está expresado en la calle, a mí me gusta mucho. Para mí esto es diseño gráfico. ¿Esto es diseño gráfico? En mi mecanismo interno, digo, ay, mira qué bonito diseño. No, el diseño gráfico no se queda, no es solo para imprimir. Sí, no, en mi caso no, en mi caso. En una discusión yo podría salir perdiendo, pero prefiero quedarme así. Yo hago esto y digo, ay, mira qué bonito diseño. ¿El diseño también? Y le digo diseño gráfico. Y siguiendo con la pregunta, me encanta tomarle foto a eso. Ok. Y peor todavía, oye, si le digo a alguien que ponga la mano, lo hago a veces. ¿Para fotografiar? Para fotografiar. Ahí es donde uno toco. Donde yo junto diseño y fotografía. Si estuviera ahorita frente a un grupo de jóvenes interesados en el diseño gráfico, ¿qué les podría decir de lo que se espera para la carrera profesional? Yo les diría, quítenle chorro. Quítenle chorro. Sí, claro. Porque, a ver, López, diseño gráfico es decir, ¿qué quieres decir? Dilo con la mayor claridad posible para que alguien pasando por la calle vea tu cartel, ah, me dice que, ya, y se lo lleve. Un cartel, por ejemplo, debe leerse en 30 segundos. ¿En 30 segundos? No. En tres. A mí me interesa mucho diseño gráfico como fuerza de comunicación cultural, no comercial. Actualmente es el encargado del diseño gráfico de la revista Voz y Voto, donde ha diseñado más de 300 portadas y trabaja para diseños de publicaciones y carteles de la UNAM. Al mismo tiempo está creando un homenaje a lápiz, al cual considera la herramienta popular para expresar la inteligencia y sensibilidad sobre un papel. A él no le gusta hacer publicidad comercial. A su trabajo le llama publicidad cultural. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. ¡Suscríbete al canal! Secretaría de Educación Pública